Presidente Maguel, gracias por la conversación. Quiero empezar hablando de la inestabilidad. Desde luego que hay inestabilidad en Perú, Ecuador no es la excepción. En el caso de su país, en este momento de esta hora, ¿qué actores son los que están generando inestabilidad? Bueno, siempre son circunstancias complejas. Es muy difícil encontrar solo uno y por eso su pregunta está muy bien planteada. ¿Quiénes? Siempre es un plural de personas. Yo diría primero, hay una insatisfacción en todo el mundo contra las personas que gobiernan. Eso no es solamente en América Latina. En muchos países, en la gran mayoría, ganan los opositores. Y eso se debe, yo creo, a que hay un gran descontento con los sistemas democráticos. Segundo, a una generación, somos un continente muy joven, donde las nuevas generaciones están acostumbradas a la satisfacción inmediata. Todos los juegos, todas las aplicaciones, nos permiten obtener lo que queremos enseguida o cambiarlo si no queremos, si no nos da lo que esperamos. Y eso que lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestra rutina diaria, no tiene por qué ser diferente en la política. Digo yo, como sistema de pensamiento. No es que yo coincida con eso, pero es lo que observo. Entonces, hay también la idea de que cambiando, 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 las cosas van a ser mejor. Sí. Me llama la atención, efectivamente somos democracias jóvenes, frágiles, pero nos podrían nombrar alguno que haya identificado usted, alguno de esos actores que sepa que son causantes de inestabilidad y de agitación. Cómo no, sin duda. Yo creo que en el caso de Ecuador es el movimiento político del expresidente Correa. Porque tienen un pensamiento muy totalitario. Piensan que ellos tienen la única solución para todos los problemas del país. Piensan que el país comete un error si ellos no están en el poder y quieren volver allá lo más pronto posible. Entonces, son quienes más agitan las aguas para tratar de producir un mecanismo que los traiga de vuelta más pronto. ¿Cuánta ayuda cree que hay del correísmo de parte del Prode de Sao Paulo para operar en Ecuador? Yo creo que hay dos o tres cosas que son indiscutibles. Primero, están muy bien organizados. ¿El correísmo o el foro? El foro. El foro de Sao Paulo. En general, los movimientos que se autodenominan del siglo XXI en América Latina operan en todos los países, operan muy coordinados, operan con financiamiento internacional, con tácticas de comportamiento internacional, con normas de cómo hacer las cosas internacionales, con un apoyo mutuo fácilmente encontrable y visible. Entonces, yo no puedo establecer de manera concretísima cómo, pero sin duda esto forma parte de una manera de moverse. Ahora, el pasado 17 de mayo, como usted recuerda, el presidente Lazo utilizó la figura de la muerte cruzada, se autodisolvió y disolvió el Congreso en medio de un juicio político que enfrentaba. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? Estoy de acuerdo porque es una decisión constitucional. ¿La avala? ¿Avala la decisión? Claro. Una cosa es que sea constitucional, otra cosa es que sea conveniente. Entonces, primero, en la Constitución ecuatoriana, lo que hizo el presidente Lazo es algo que estaba contemplado. Diferente al caso de Perú, porque muchas veces me han hecho esta pregunta a nivel internacional. ¿Por lo del 7 de diciembre? Sí. No, no, eso fue un golpe de Estado, sin más. Eso fue diferente. Sí. Entonces, es constitucional. Segundo, alguien intentó cuestionar la constitucionalidad de la medida, pero más bien, de inmediato los partidos empezaron a poner candidatos y a prepararse para la campaña, y hoy estamos ya en ese proceso. Sí. Ahora, desde el punto de vista de un país, cuando se recurre a ese mecanismo, sin duda se pone una elección anticipada, típica de regímenes parlamentarios. No de regímenes presidencialistas como los nuestros. En el caso del Ecuador, esa figura es híbrida. Tiene un procedimiento esclavo con el otro. Y bueno, este rato estamos abocados a eso, y entonces veamos qué pasa en las elecciones. Yo, más allá de constitucionalista, que consulté a varios en su momento, nadie dijo que la figura no era constitucionalista, pero quisiera saber usted qué siente. ¿Se siente que fue una decisión correcta? Al margen de decir eso, legal, constitucional. Yo quiero invitar a todo el mundo a que traten de ponerse en los zapatos de un presidente de la República. Es muy fácil hacer política detrás de una computadora, es muy fácil juzgar a todo el mundo, sin hacerse cargo de la importantísima cantidad de información que un presidente tiene, de mecanismos de análisis de la realidad. Entonces, cuando una persona analiza, piensa, medita y toma una decisión, yo de entrada respeto eso. Ok. De los ocho binomios, ocho candidaturas que hoy conocemos, ¿quién quisiera que gane? No creo que me corresponda a mí decirlo. No se aventura de ser nadie. Sí tengo una persona que preferiría que gane, por supuesto, pero no quiero entrar en el debate político, creo que más bien como expresidente no me corresponde eso. Pero hasta ahora las encuestas las lidera Vía Vicencio, digamos, indiscutiblemente. A ver, las encuestas las lidera una candidata apuesta por el presidente Correa. Ella está primera en las encuestas, y hay un grupo de candidatos que pelean el segundo lugar. Entonces, uno de ellos pasaría a la segunda vuelta con la candidata. Entonces, están variando bastante las encuestas. Las últimas que tengo son de Villavicencio acá a la cabeza. ¿Cuál es la candidata que...? Más bien, yo creo que en el caso del correísmo, al igual que en el caso de otros líderes en muchos países, hay como un voto duro de alrededor de un 25%. A veces puede subir un poco, puede bajar un poco. Pero pasa en muchos países. Y con ese porcentaje, con un sistema de doble vuelta, normalmente el candidato pasa a segunda vuelta. Me llama la atención que usted hable de la cantidad de información que debe analizar un presidente, porque este año justamente se cumplen 25 años de la firma de la paz entre el Perú y el Ecuador. Y yo he tenido la oportunidad de leer muchísimo cómo analizó usted negociar la paz con el expresidente Fujimori. En octubre vamos a celebrar 25 años. Yo le quiero hacer una pregunta desde la óptica peruana. Evidentemente, ese fue uno de los logros más resaltantes de la presidencia, sobre todo el segundo gobierno de Alberto Fujimori. ¿Considera que el Perú ha sido justo con él? Yo tengo un gran respeto por el presidente Fujimori. Estuvimos en campos rivales y nos tocó negociar con intereses y posiciones diferentes, pero lo hicimos con gran respeto hacia el otro lado. Y aquello que se marcó a nivel presidencial se siguió a nivel de cancillerías, de gabinetes, de la población. Se creó un ambiente favorable al diálogo. Y por eso pudimos conseguir semejante logro. El presidente Clinton nos dijo a ambos que habíamos resuelto, y abro comillas, el conflicto internacional armado más antiguo del hemisferio occidental. Esa era la pelea entre Ecuador y Perú. Entonces, haber logrado superar eso, sacarlo de la lista de conflictos intratables que ahí estaba, igual que el conflicto árabe-israelí, igual que el problema en esa época de las FARC con el gobierno de Colombia, haber conseguido solucionar eso, que nos ha dado 25 años de paz, ni una persona muerta, sin heridos. Así que yo tengo una gran opinión de la gestión que hizo el presidente Fujimori. Y cuando veo a un presidente al que respeto condenado a 25 años de prisión, me pareció una pena realmente grande, realmente larga. Ahora, no me corresponde a mí juzgar las decisiones del Poder Judicial peruano. Sí. Y quiero enfatizar ahí lo que usted ha dicho, porque sobre todo los jóvenes, hoy en día, no se dan cuenta cuán cerca estuvo de estallar una guerra, incluso por un disparo accidental hubiera podido... Entonces, eran horas de una tensión enorme, tanto de su presidencia como de la nuestra, y desde luego que los que lo vivimos tenemos muy presente el logro enorme que fue firmar la paz. ¿En Ecuador considera que ha pasado lo mismo que en Perú, que desde esas épocas la derecha ha fracasado comunicando lo que hacía y ha vivido muy del dato y no del relato? ¿En qué sentido? En el sentido de que no ha tenido comunicación política emocional la derecha, y eso, hablábamos del foro de San Pablo, ellos lo han acaparado en lo que llamamos la batalla cultural. ¿Considera que eso ha pasado también en el Ecuador? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo diría desde el centro hacia la derecha, para abrir el abanico. Y me parece que muchas personas no comprenden cuál es la dinámica de una elección. La gente no vota porque escuche una gran discusión de tesis. La gente vota emocionalmente. Pocas personas piensan que los votantes toman decisiones racionales, mentales. Son más decisiones emotivas. Y en ese sentido, la comunicación emocional es totalmente distinta. Igual que usted lo dice, una comunicación meramente racional. Y en eso yo creo que podemos ser muchísimo mejores que lo que hemos sido hasta ahora. ¿Por qué considera que en Latinoamérica, en nuestros países, sigue tan vigente la cultura del caudillismo? Bueno, primero por raíces culturales. Al fin y al cabo, el tema no es solamente desde la conquista o desde la colonia. Si analizamos la forma en que las nacionalidades indígenas se gobernaban, eran con un rey, con un inca, en el caso de los incas. Si la autoridad de la figura suprema era indiscutible y era el centro de toda autoridad, eso no tiene relación con muchos de los gobiernos a los cuales tratamos de emular ahora, con separación de poderes, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una raíz cultural con la cual hay que trabajar muchísimo para que vaya cambiando hacia métodos mucho más modernos. Eso primero. Segundo, porque los caudillos se han convertido tradicionalmente en sistemas clientelares, en donde la gente que necesita servicios los recibe si está adherida a esta figura central que tiene el poder en sus manos. Entonces, de alguna manera, la satisfacción de sus necesidades depende de que se alinee con esa figura del caudillo. Hay el caldo de cultivo, hay la raíz cultural, y de pronto aparecen los iluminados que creen que ellos van a arreglar el mundo. Entonces, sumado a todo eso, es muy difícil combatirlo. Y última pregunta, presidente. Los sectores democráticos, llámense, usted ha hablado del centro a la derecha, un totalitarismo, en el caso que regrese el correísmo al poder. Bueno, primero yo creo que ha habido un gran trabajo de difusión de las desventajas de un régimen totalitario. Son varios años en que en el Ecuador se ha debatido esto, y si bien hay una base, yo diría, muy dura de 25, 30% en favor de ese tipo de gobierno, también es verdad que hay un altísimo rechazo, que a veces llega 50, 60%. Entonces, hay una base dura, y hay una base muy dura también en contra. Yo creo que eso se debe a una difusión, a una discusión democrática amplia de los pros y contras de lo que ha ocurrido antes. Segundo, estamos cayendo en uno de los errores, que es fraccionarnos tanto, dividir tanto el voto, que tenemos ese rato alcaldes en ciudades importantes, como Quito, Guayaquil, elegidos con un porcentaje muy pequeño de votos, porque para alcaldes no hay segunda vuelta. Entonces, el que sale primero gana la elección. Tenemos alcaldes con menos del 30% de la votación. Imagínense, como gobierno, si el 70% de la votación estuvo a favor de otro, o de otra. Entonces, ese es un defecto que no se ha corregido. ¿Ese bloque de 50, 60% de oposición se oponen a qué? ¿Al totalitarismo? En el caso de Correa, sí. A que hubiera la instalación de un régimen totalitario. Es decir, vamos a ir a segunda vuelta, hay como dos grandes metas, dependiendo de quién hablamos. Para el correísmo, yo creo que pasar a la segunda vuelta es un objetivo relativamente fácil de alcanzar. Ganar la segunda vuelta es un tema bastante difícil de alcanzar. En el caso de los otros candidatos que compiten, pasar a la segunda vuelta es difícil. Alguien pasará primero de ese grupo. Pero luego, en la segunda vuelta, también tienen la tarea de acumular, si es posible, toda esa votación en contra, que no es fácil, pero hay que ver si se lo consigue o no. Podríamos hacer un paralelo con el caso del fujimorismo en el Perú, que siempre pasa a la segunda vuelta, pero tiene tanta resistencia de los demás sectores que siempre termina ganando el otro. Gracias por esta conversación, presidente. A usted, Diego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.